¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos a su canal, Info 4K. Pónganse cómodos y comenzamos. En este video veremos, que Jenny la esposa de Nano está invitando a sus suscriptores a ver el canal de Nano y se encuentra con un video de Nano y Nayeli, mira como fue su reacción al verlo, veamos. ¡Ya llegué, corazón de México! ¡Argy! A ver, no me vencia el canal. Yo soy una máquina para... Es que no sé por qué cuesta buscar el video. No hay. Ok. Mira, ese es el canal de Nano. Es que es el gato que me tiene así. Pero ese es el canal de Nano. Yo le hice esto. Pero. Vamos a ver que. ¿Lo vemos? ¿Qué dicen? ¿Lo vemos? ¿Ustedes ya lo quieren? Es el canal de Nano. Hola Sí, y también siguen viendo los videos de El Salvador 4K No, no Prueba, please, de qué No, creo que están diciendo COVID Es que es el gato que me tiene así Porque yo cuando me salgo de la casa Estoy normal Es cuando llego a la casa Aunque déjame cargar el gelé Gracias, es que ahorita es el gato Pero a ver, vamos a ver el video No, mejor hay que ver el video Y tu canal de YouTube En mi canal de YouTube Se llama Angelica ¿Quieres Nolo? Sí, claro No, Nano es un morio Saludos, Nano Yo estoy donde vives Yo vivo en Nana A ver, tengo que, vamos a ver el video ¿Cuál es el video? ¿Cuál es el video? ¿Cuál es el video? Sí, 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 sí Espero el video haya sido de su agrado Nos vemos hasta la próxima No olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones Para que no te pierdas ningún video Regálame un like y comenta